Orbe ya cumplió el reto del sapo, aunque le costó bastante, y ay disculpen a mí que soy la camarógrafa, que me, o sea, muchos nervios, muchos nervios. Me ha asustado más que la Orbe y el sapito. Es que eso es el animal que más miedo le tengo. Y así que, es, sí, es que yo sí le tengo miedo a los sapos. Bueno, ahora le toca a Yasmin. Ya saben que le tiene miedo a los sapos. Yo le voy a traer el reto a la Yasmin. Va, tía Mauda va a traer el huevo para que Yasmin cumpla el reto. A ver si puede. ¿Qué tal leche, chile, limón? Digo, para que no se entera. Bien, para que se curta algo. Orbe, ¿qué sintió al agarrar el sapo? No sé. Pero usted no le tiene miedo. Pero, ¿cómo le costó? Cuando se inflaba. Y más que era, ese era tremendo sapón. Sapón, no era sapito. No le gusta frito, menos le va a notar así a la Yasmin. Ah, pero, pero retos son retos. Miren, Orbe, ahí va el huevo. Y la sal. Pues sí. Este. No quiso cumplir con el sapo. No creo que la Orbe tuvo valor. Sí. A ella le toca el huevazo. La Orbe quería el sapo. A mí me gustan los retos de huevo porque como sabemos que todo eso lo tiene. Si fueran a ella cree que la cumple. Por eso hacemos lo posible por ganar. Lo bueno que en el primer video cuando nos presentamos dijo de que, este, que le pusieran reto de tomarse un huevo. No, no. Y ahora están muchos huevos. Ay, a mí. No, pero retos son retos. Así que a la próxima estén, ya saben, va. Ximena, reto es reto. Cabal, reto es reto. Va. Vamos a ver cómo le va a Yasmín. ¿Cómo te sentís, Yasmín? Yo la verdad siento que ya tengo el huevo en la boca. ¿Y crees que puedes o no? Ay, yo creo que puedo vomitar. Bueno, vamos a ver. Mire, si no se suscriben y no le dan like a esto, yo juro que me voy a morir quizás. Bueno, suscríbanse porque si no, échale más al hombre. Ya no van a ver más videos. Ella siente que si no se suscriben va a ser en vano. O lo que se lo meneye hoy. Ella dice que muy poquita sal. Dele. No lo menea. Hasta le ayude. Y mira, se le está caendo y yo lo estoy echando. Si le gusta. Ay, que métalo, es cierto. Irma, venga al final. Qué feo. Evelyn, métetelo ya. Vamos a acercarnos con él. Uno. Espérate, espérate. Uy, mira acá. Uy, uy. Espérale. Espérale. Ay, verdad, ese es que como nos vamos a hacer. Es que ella está desperdiciando la mitad. Uno. Otro te vamos a ir a tres. Espérense, hombre. Es que a mí me va a guácala. Otro te vamos a ir a tres entonces. Para que te cuepas dos. Ay, no, guácala. Sí, he probé un poquito. Ayúdele. Hay que bajar con lo que son, el cacarón. Ese me queda trabado. Agüita. Se le estraba, se le estraba. Tráiganle agua. Ah, tráiganme agua. No, no, no. Pero tomátelo vos. Mira, te voy a ayudar, mira. Le va a ayudar, Dese. Te voy a ayudar. Por si un caso te vas a vomitar. No, no lo tienes que botar. Mira, pues. Solo sin vomitar. Es que trágate los que no le tome sabor. Es que si lo vomito no lo vayan a... No, lo va a tragar todo de solo. A recogerme, de vuelta. Yo le voy a dar, mire. Yo pongo los retos, pero no tengo consideración. El premio, dígale. Así que, Yasmin, ya. Cumple el reto. Si vomita no me vayan a grabar. A la cuenta de uno. Para que no tengas que vomitar. Me hago para acá, por favor. Uno. Espera, le voy a... Ahorita la yema le voy a sacar. No, es que te lo vas a tragar. ¿Y bolos cómo hacen para tomarse esas cosas? Ya. Uno. Espérense. Voy a decirle a la bolva. Ayúdenme un poquito. Que le ayude con el sapo. Sí, órbita. Y ella huyendo del sapo. La órbita la había dejado. ¿Qué? Mira, está rico esto. Yo me lo quiero comer. ¿Qué gusto, no? Yo solo, tómalo. Ya. No soy yo, pero yo siento que yo soy. Mire, abra la boca. Uno. Dos. Ayúdenme, espérenme. Qué buena, nerviosa. Mira, es mentira. Mira cómo estoy de risa. Y yo. Ni que ella, a ver. Si yo no mato, ya. Entonces ya. Es que me vas a hacer reír. Andale. Ya. Ya, tía, dejes que se lo tome. Sin respirar. Te pate la nariz. Ando toda chiquillosa. Como, ahí estaba lavando el huevo. Tápeme la nariz. Mira, mira. Ya. Para que no sientas feo, yo te voy a... Ella, que te lo meta. Cuando vos te tragas el huevo, que te meta el churro. Pero después. Si llego a vomitar, no me van a poner la cámara cuando salga el huevo. Si vos botas el huevo, te va a tocar echarte otro. Ajá. Porque ahí no te lo va a tragar. Se lo tiene que tragar. Se lo tiene que tragar. Ya, ya, ya. Así, los nervios, pero ella lo hizo. Mira, le gusta porque lo saborea ella. Mira, a las tres. Y más con sol. Dale, un solo. Qué rico está eso. Ay, perdón, hombre. Ay. Ya, tía, no le hagas. Ay. Tragado. 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 Ay, guau. Ay, guau. Sí que me sorprendió. Ay, guau. Ya ni lo hiciste. Ay, guau. Ay, por aquí no hagas. Mira. Ahí va a hacer el pollito porque te vas a ver. Se van a hacer. Guau. Aquí va a hacer el pollito porque ya sé que va a estar ahí. Ay, no. Tuvo valor, ya vimos. Qué valor. Sí, porque se lo trago yo. No, aquí cumplimos cualquier reto. No cualquiera. Ajá. Por parte. Bueno, entonces, ya vimos que tiene valor. Orbe igual lo agarró de todas maneras. Vimos que le ganó más a la Orbe. Así que si quiere más retos así, ustedes solo comenten que nosotros cumplimos. Solo a ellas. A mí, a ellas, a todas. Nosotros cumplimos. Va. No, es que a ellas dos les gusta que nosotros le pongamos retos a ellas. Ya mismo, ya. Ya le está haciendo costumbre, díganle. No, a la próxima vamos a poner a competir, este... En diversos. Ajá. Vamos a separar los grupos. Yo y a mí. Bueno, entonces, ¿algo que quieran decir? Nada, de que estuvo bueno este reto que nosotros nos inventamos. Y pues, esperamos que se suscriban, que le den like, que activen la campanita para que les aparezcan las notificaciones de cuando subimos un video. Y que comenten que les pareció el video, y comenten si pudieran comer un huevo picoleón. Y que está acostumbrado a una puesta, pero que nunca la ha hecho. Ya va. Yo nunca lo he hecho. Pero mirad y un solo se le fue. Pero lo hizo. Ajá. Hizo una cara medio así, pero... Pero incluso le bajó. La mano del sapo que es lo del huevo. Sí, la verdad. Ah, pues sí. Entonces, es todo por hoy. Ya saben ahí, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video.